Las cosas que dijo, que es como volver otra vez, otra vez a lo mismo, que si los bancos, que si los medios de comunicación, que tengo mucha gracia porque se metió con los medios de comunicación, sobre todo, y citó a los dos grupos grandes, y luego estaba hora y media de entrevista con los mismos, que estuvo muy bien uno de los periodistas que le dijo, oye, vamos a ver, si todos los medios de comunicación mienten, porque esa era la, no, estamos todos al servicio de, porque tu programa no tiene 25 millones de espectadores, si eres el único que dice la verdad, la verdad que estuvo muy atinado. ¿Quién le dijo eso? Hilario Pino, entonces como que se descolocó un poco, se descolocó un poco y ya empezó a... Así que fue cuando se despeinó. Se empezó a derivar ya un poco y tal, pero, o sea, vuelve y es lo mismo, o sea, la banca, que tal, dice, yo asumo responsabilidades, pero ¿cuáles? No, no, ya veremos, o sea, a ver lo que pasa el día 28, no asume nada, él ya se ve capacitado para ser presidente, porque, oye, tres meses limpiando culos y poniendo rotis, eso da para, vamos, es que lo ha dicho, o sea, es que está ahí, ¿eh? Dice, yo ya me siento capacitado para ser presidente porque he estado tres meses limpiando culos, o sea, oiga, como le he dicho yo en Twitter, digo, pues mi madre que di ocho, sería el azar de Rusia, el azar de Rusia. O sea, de verdad, o sea, yo creo que está desfondado, se le ve que está, o sea, que eso está muerto, es que se le nota, o sea, por más que quiera, o sea, la expresión, bueno, además es un tío que es muy difícil, no oculta, le es muy difícil ocultar lo que realmente... Sí, sí, cuando está abajo se le nota. Entonces, se le notaba muchísimo que estaba cabreado, que estaba abajo, fíjate si estará cabreado, que incluso contó una anécdota que solo le perjudica y le deja por idiota, porque dice, ¿cómo no me di cuenta yo un día que fui a ver a Manuela y me dijo, ¿sabes ahora qué es que no es ahora Madrid, es ahora Manuela? Y le dice, ¿y yo no me di cuenta? O sea, como diciendo, me la metió y no me di cuenta. Me lo dijo la cara y no me enteré. Me lo dijo la cara y no me enteré, digo, o sea, este tío está ya hundido. Oye, un tío así es lo que necesitamos para presidente. Está hundido. Y le dicen...